La mezcla perfecta de tecnología superior, rendimiento y la seguridad que ofrece una experiencia de conducción de otro nivel con el nuevo Genesis 2015 de Hyundai. Con un IIHS Top Safety Pick Plus, el Genesis establece la seguridad en su clase, que cuenta con características como Lane Departure Warning con Lane Keep Assist y Blind Spot Detection con Rear Traffic Alert. Además, con un motor potente V-Sick de 3.8 litros y tecnología innovadora como Hands Free Smart Trunk con Auto Open, navegación Premium, Intelligent Assistant App y lo último de características Blue Link, el nuevo Genesis trae el futuro al asiento del conductor. Si usted es un verdadero entusiasta de la conducción, debería de ver el completamente nuevo Genesis 2015 de Hyundai. Programe su prueba de manejo en su concesionario Riverton Hyundai, hoy mismo.